Hoy junto a ti voy a estar empezando un tag de perfumes 6 fragancias, 6 casas, una sola colección Entremos al tema ahora Señoras y señoritas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta Hoy quiero comenzar un tag de fragancias En el que yo voy a estar eligiendo Fragancias que para mi son muy importantes Las elijo por mi gusto personal y por mi estilo de vida No son fragancias, no es un tag para que le encaje a todo el mundo No, es un tag para que me conozcan a mi Y para que conozcan a las personas que voy a etiquetar Que son Andrés Perfumman, Pablo Perfumes y Eduardo de MySendJourney Vayan, cuéntenles en los comentarios que están etiquetados Para que ustedes conozcan sus elecciones de estas fragancias ¿Cuáles son las reglas? Solo pueden ser en total 6 perfumes En ningún momento pueden repetir casa Solo 6 casas de perfumes Y muy importante, tienen que estar basadas sus elecciones Según su gusto personal y su estilo de vida personal Que su esencia esté metida en la selección de cada uno de estos perfumes Nada que le encaje a los demás, que solo les encaje a ustedes Ahora, yo elijo 6 categorías Ustedes pueden elegir las que quieran Pero yo voy a elegir las siguientes Casual o uso diario Social o reuniones sociales o fiestas Formal o uso, digamos que laboral Seductor para citas Elegante o eventos especiales Y por último, excéntrico o artístico Un perfume de nicho, una locura La idea es que no haya un presupuesto Es que sea por gusto de lo que conocemos hasta el momento Entonces voy a empezar con la fragancia que yo elegiría Para uso casual Yo teniendo ya casi este año 30 años Dedicándome a la fotografía Viviendo en Bogotá Que es un clima cambiante Una de las fragancias que resulto usando todo el tiempo para el diario Siendo que no es una fragancia fresca Siento que encaja perfecto con mi personalidad Y la siento cómoda en todos los climas Es Palo Santo de Carnar Barcelona Es una elección que nunca pensé que habría hecho Usando lógica de las reglas de la perfumería Pero por mi gusto Es una fragancia que encaja perfecto Para uso diario en Bogotá Que puede hacer calor, puede hacer frío Pero no es mucho calor Y si es frío, es muy frío Pero tampoco mucho Entonces, dentro de todos esos climas Siempre me he sentido cómodo Y suelo usar muy seguido Palo Santo de Carnar Barcelona Es una fragancia que tiene ron Leche, madera, cremosa Es simplemente espectacular Y a mi me fascina como huele mi piel Número 2, social La fragancia que yo elijo para salir con mis amigos Para salir de fiesta Para salir a una reunión Lo que sea Sería Smokey Jazz de primera perfumes Este es un perfume Beast Mode Que yo con dos o tres atomizadas Tengo para todo el día O sea que si va a ser por una noche Una reunión o algo Me va a durar todo el tiempo Y todo el mundo me va a estar oliendo Muy fuertemente Es un perfume que huele como a Vino, tinto, hiper, mega añejado Muy fino Con un montón como de Vapor de frutas Como de narguila Chocolates con frutos rojos Vainilla Es una absurda locura Es exquisito Me fascina esa fragancia Número 3, uso formal O más bien laboral Algo como elegante Para usar con traje Algo por el estilo Yo me quedo definitivamente Con un aroma que Me es simplemente exquisito Huele para todas las personas elegante Pero a mí me traen Muy buenos recuerdos Y me transporta a viajes A clima cálido Cuando era pequeño Y es Mr. Keops De Alma Perfumes Este es un perfume Hiper potente Con una mirra Un vetiver Una locura Con un poco de cítricos Es un perfume Que me hace recordar Ese aroma Del cambio De piso térmico Acá en Colombia Cuando uno va por carretera Y llega a tierra caliente Wow Me fascina el aroma De esta fragancia Número 4 Para citas Yo voy a elegir Mandorle De Zora Dora Hay muchas fragancias Que me gustan De esta casa Entonces tuve que seleccionar Muy bien Pero yo diría Que esta es mi favorita Mandorle Es una fragancia Que huele A unas almendras Exquisitamente cremosas Sexys Gamusa Tiene ron Es una absurda Delicia Y me hace sentir Hiper mega sexy Cuando me la pongo Entonces Es la mejor fragancia Para seducir Para mí 5 Elegante O eventos especiales Para vestir de traje Para algo muy especial Para un evento importante Para un evento De perfumedictos Para irme a conocer Con todos ustedes Estar simplemente En el cielo De la perfumería Yo elijo De mi casa Actual favorita Sería Coursine De Jus Parfum Fue muy difícil Elegir esta fragancia Porque Amo Amo Sexy Crush Amo Cofisi Me fascinan Casi todos Los lanzamientos De la casa Amo Estuve por poner De fragancia casual Estuve por poner Ambracer Que es una Ambar Con citrón Deliciosísimo Pero me fui Por Coursine Para evento Importante Es un cuero Hiper Costoso En aroma Fino No tanto costoso Sino fino Muy bien ejecutado Con una hoja Y una flor De violeta Simplemente Exquisita Aromática Tiene un toque picante Ozónico Tiene unas facetas Agridulces Y esto combinado Con un poco de iris Es un aroma Simplemente A otro nivel Hace que me sienta Como un millón de dólares Y por último El aroma excéntrico La fragancia De alta perfumería La fragancia Mejor dicho Super artística Esto tiene que ser Cacao porcelana De Atelier Materie Estamos hablando De cacao polvoroso Chocolate Cremoso En leche Esto con un poco De tabaco Es Un aroma Increíble Tiene un cacao En polvo Una cocoa Más bien Que se siente Ligeramente fría Pero el tabaco Es cálido Entonces hay un contraste De temperaturas Dentro de la composición Y tiene un toque Especiado Cálido Ligeramente Si me lo permiten Hacia el lado Salado Pero Tiene todos los matices Dulces Cremosos Y amargos Del chocolate Es una delicia De inicio a fin Es una película Olfativa Que va rodando En la cabeza Y uno casi que No puede hacer algo Que requiera mucha concentración Porque uno prefiere Estar concentrándose En el desarrollo De la fragancia Increíblemente espectacular Entonces Así queda Mi top De 6 fragancias Esa sería la colección Que yo tendría Lo mejor De lo mejor Vayan Comentenles A Eduardo A Pablo Y a Andrés En sus canales Para que puedan hacer Este top Quiero ver Esos tops De ustedes Según sus criterios Y según todo Lo que conocen No me imagino La colección Que se van a armar Si tú tienes El tiempo Y la dedicación De hacer este top En los comentarios Te voy a estar leyendo Déjalo por allá Voy comento Leo tus colecciones Y bueno Sin nada más que decir Tú y yo Nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!